¡Suscríbete al canal! Si vienen bolas sería bueno pero... Hola estamos acá en el bar, estamos todos en patas ¡Coma! ¡Ichiban! ¡No! Foto del vídeo ¡Jaz, Fer, Claudio! ¡Foxwood! ¡No! ¡No me dan Marigató! ¡¿Qué pasa?! ¡No, porque estamos en un bar en Corioca! ¡Marigató! Toma ¡Te da la pista para sacar con mi nariz! ¡Arigató, baby amasta! ¡Vamos, dale! ¡Le resto ahí con la boca! ¡Buena tía! ¡Alien de la boca! Oye, se ve el postulación. Ay, el nico se duerme. Sí, chico, me aburro, bravo. Y aparte, tiene mucho suelo. A ponerle onda. Bueno, nadie te obliga a venir. Cásate la boca, ya. Cásate la boca, antes de que te caiga el baño. Cásate la boca, que venía ahí. Tiene la gana, se mueran, tío. Sí, 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 no sé por qué. ¿Estás de maldad? Sí. Y acá bailaban chacha y salsa. Sí, hay un pasillito. ¿Qué te imaginas? Yo no me imagino un lugar donde se puede bailar y... No. Estamos en Japón, ¿qué te crees? Sí. Me tiene medio loco. Pero, ¿qué estamos haciendo? Acá estábamos en un bar, tomando algo. Firmando los videos con las chicas. Firmándonos la rucha. Pero echamos un poco tomados en el bar. Habláis, por favor. Estamos remamados. No poder hablar porque estamos mamados. ¡Hace huevo! Las Vegas Night 2009, el tour. Estamos todos remamados. Estamos todos remamados. No, eso es lo que no tomamos nada. No, no. No has tomado el pico de la botella, hija de puta. Confesaos, confesaos. Si te has mamado. Te has mamado todo, hija de puta. No puedes hacer el cuatro. No lo puedes hacer. Y el opening y hablar. Hija de puta. Sacúdelo, sacúdelo. Talentos argentinos y cordobeses. Sí. Se va de tiempo el pecado. Casi se va de tiempo. Volvamos tu fotografía. Dioquicinco. Dioquicinco. Hoy es el día siguiente y estamos todos pagando las consecuencias. Las consecuencias del alcohol. Las consecuencias del alcohol. Estas son todas las consecuencias del alcohol. Solo con dolor de rodilla. Me puse un parche. Y te muro. Aguanta el parche. Y lo que soy, el alcohol esta noche, anoche ha ocasionado para ti. Adiós, dolor de rodilla, dolor de estómago, dolor de barrio, dolor de cabeza. ¿Qué sabe del parche para el hígado? ¿El parche para el hígado viene? Tengo que verlo al hígado, chicas. Tiene que haber una faja parche que dé toda la vuelta así. Porque no es una cosa que... Te hemos perdido el hígado. Perdí la cintura. Las caras son del horror. Vamos a gozar y trabajo en el tren fantasma. Más que en la compañía de las Vegas Night. Más tarde les contamos. Nos vemos. Chau, chau.